El Belén Viviente Sí, es como todos los años, pero ahora les vamos a sumar algo importante que van a realizar un homenaje a Claudia Pirán Los artistas son del departamento, tanto chicos, adolescentes, adultos y siempre son del departamento, son los que participan año a año que ellos, es como un mito que tienen de estar allí en ese momento ¿Cuántos son aproximadamente? Son más de 300 artistas que están puestos en escena Es un homenaje musical que lo han organizado los directores que están al frente de la obra y va a estar el grupo Sintonía en esa apuesta, digamos Más información del ámbito deportivo, Santi y ahora vamos a hablar